Yajo perro, ahora sí wey, ya es G.B. wey, eh. Se supone que dijiste que era liga hace rato. ¿Qué se va a decir? No, mijo, usted, no. Ya, wey, tranquilos, perros. El bali viene, no, pe. No, wey, ya me mandan. No veo a nadie a él, eh. Uy, están todos lag. Es otro, está todo lag. El U.V.B. Está justo en su blitz, justo en su blitz cruce, metí abajo motel. No, muerto. ¿Qué? Ay, fuck. Dos abajo motel. Todos abajo motel, wey. Uno está abajo motel. Ah, wey, dos arriba motel y abajo motel. No hay nada por ahí, Arce. Cámara, métanse. No, no está bien. Me metí, wey. Qué mamá. Muerto arriba motel. Broken. Ya, wey, puche, no se regresen, wey. Puche, uno broken, eh. Ah, ya apunto a este pendejo. Uy, güey, qué rapido. Oh, no, mecánico, otro mecánico, mecánico. Hay clanging, hay clanging. Mecánico. Mecánico. Buena. Otro broken, arriba broken. No, gas, 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 gas. Ah, vi todo mi gas, wey. Vi todo mi gas. Tanque de gas, eh. Se me va a meter a gas. Es ese. Buena, wey, perdón, 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 perdón. Güey, venga, buena killar. Estabas one shot, güey. Avanz, 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 güey. Güey, atrás de Pound. Top Pound. Arriba Pound, sigue arriba. Uno por el Bacali, por Bacali. Muerto. Dos bajas. Hooper está OP. ¿Dónde? 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 Ahí sigue el Top Pound. Métete, lanza. Muerto. ¿Sigue? Métete, güey, métete. Top Pound, muerto. Bueno, güey. Otro creo que va a Bidom. No, arriba del motel. 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 Arriba del motel, hay uno, güey. Cabrón, vamos 5-3. Qué pedo. Qué uño, no se van ganando 2-1, güey. Y qué pendejo. Ya nos ponieron, ya nos ponieron. L. Acá abajo, abajo, en bote de basura, en refrigerador. No sé cómo le llaman, no sé. Top, top, top y abajo. Top y refri, top y refri. Uy, güey, conector, conector, conector. Arriba del motel. Arriba del motel. Voy el tryhard con Chol. Ah, me mató. Güey, no, estoy choqueando, güey. Broken, broken. Ah, cabrón lo maté, güey. Está jugando bien, verga. One hit, one hit en pingis, one hit en pingis. Otro, otro. Sigue pingis, eh. Otro pingis, sigue pingis, güey. Nutring nada, güey. El pingis ya se fue back alley, eh. Bueno, en el alley de pingis. Es que lo mate. Buena tonelidad, ¿no? No, no, güey. Solamente está muerto. Güey, mi cone está op, güey. Abajo, abajo, en refri, abajo, en refri. Ali pingis, va para mecánico. Bueno, güey. Está tocado el de mecánico, ya déjenlo, ya se metió, güey. Güey, uno aquí está en el refri. Muerto. Y el lance de esta op, negra. Pingis, pingis, abajo de pingis. Buena, güey. No importa, no importa, hay otro por el blitz. O lo mataste, güey. No, güey. No, 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 se ha metido a otro. Pero vienen todos, este... Mecánico, güey. Qué pedo, güey. Mecánico, mecánico, mecánico. Ya lo vi, yo, güey. Me mataron, güey. Está en 9 balas. Uno tanque de mido de ali, güey. Y otro va para su blitz. ¿Qué penejo? Muerto. Bueno, noto down. Uno por el ali de diner. Muerto. Me metí buen rap. Abajo, abajo, abajo. Bus de motel, bus de motel. Y otro pasó pa' un, otro pasó pa' un. Tres pasaron pa' un, güey. Tres pasaron pa' un. Tres están abajo de pa' un, güey. Y en calle, güey. Entra, en el trailer del lado de ellos. Allí está abajo de pa' un. Let's go. Aquí está el otro, güey. En la espina. Ya no lo mato. Mejor me paso. No mames, güey. Está en línea del refri, güey. Se quedó. Lo matas a ti. Sigue en el refri, güey. Pasaron broken dos, güey. Hay dos en nuestro spawn. De nuestro blitz. Queda uno, ese era. Queda uno, queda uno. Muerto del refri. Tomic, tomic, güey. Tomic, tomic. Son dos, son dos broken. Son dos broken. Te tienes que meter, güey. Qué buena, güey. No pasó mecánico, güey, creo. Déjalo, güey. Sí, bueno, creo que hay otro mecánico, güey. Métanse, métanse. Ustedes, métanse, güey. Métanse, métanse, métanse. Sí, sí llegan, sí llegan, sí llegan. Era ese. Bueno. Un miembro del equipo ha pasado. Buena. Buena, güey. Cuenta las kills, Hopper. Ahí estabas viendo ya el blitz, güey. Y ya no hay nadie de ellos en el respawn. No, güey. Estaban 4-12 y 4-9. O son muy malos o tienen lag. No, yo sí los veo muy laggeados, güey. La verdad. Medio malos también, pero laggeados en general. Alcancen la zona enemiga para marcar. No aguanten, güey. Perdón, ya, ya, ya me voy a dejar de mamar. Tuviendo gas. Güey, estoy hablando acá en el... Nadie gas. Ah, tiró pinkis. Metió pinkis, se metió pinkis. P, otro pinkis, güey. Motel, motel, motel. Está atrás de Pawn. No me vió, no me vió. Liner ali. Muerto el que se metió pinkis. Ahí va. Muerto el de Liner, güey. Ya, avanza, 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 avanza. Ahí, güey, ahí, güey. ¿Por qué lado van a avanzar, pentecostés? Nomás me quedo viendo mecánico. Muerto, tanque, gas. Vida, muerto. Muerto. Dinero, bueno, bueno. Gas, 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 gas. Oh, fuck. Muerto el de Dinero, güey. No estaba gas. Ah, ya van para motel, güey. Ya pasó uno motel. Uy, güey. Venga, otro, otro Ars. Otro, otro Ars. Buena, güey. La mismita, güey. Dos medios, dos medios. Quedan dos medios, güey. Venga, ponganse chidos. Tengo conector, güey. Tengo conector. Gas, one shot. Uno pound. Seguro pound, 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 pound. Uno conector, one hit. Ars, pound, güey. Ah, me stunearon, güey. Me stunearon en pinkies, güey. Plantaron granadas, güey. Muerto el de Pong, güey. Muerto. Tres bajas, güey. Tres bajas, tres bajas. Hold down. No mames, güey. ¿Cómo se acercan y los matamos? Pobrecitos. Dancer, perdón, güey. Otra vez. No me salió el nombre, güey. Ahí están. No, también, güey. Uno pound, pound, pound. No sé dónde se fue el de Pong, güey. Ah, ya lo vi. Creo que se ha ido. Se fue atrás, se fue atrás. Tira callout, güey. Ya, güey, hay que meternos. Nos estamos quedando muy atro. Pong, abajo de Pong, arriba de Pong. Pong, abajo de Pong y arriba de Pong, güey. Son cuatro gaps, venga. Las tenemos que mantener. Voy por el arriba, aguantan, aguantan. Arriba, Broken. Broken, güey, arriba. Voy por el arriba. Ah, se lanzó el de Pong, güey. Frente, refe, refe. Güey, está arriba. Está gas y Pong. Gas, Pong, abajo de Broken. Al lado, güey. Muerto el de Gas, güey. Hay uno arriba, güey. Sigue el de Broken, güey. Ay, güey, ese güey va todo. Saliendo Gas. Saliendo Gas, aguas, tanque de gas. Arriba, Broken, güey. Bajo al de Broken, güey. No se murió. Hey, Hopper, venga, güey. Gives de Pinkies. Pinkies. Gas, pound, 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 pound. Estoy, Arx. Ah, diner, güey. Dos diner. De otro atrás de diner. De otro atrás de diner, eh. Su traesor atrás. Estoy haciendo el baile, güey. Le estoy haciendo el baile de subida. One, hit, and pound. Sí, las espero. Bueno. Más de uno, pound. Les avanzaron, güey. Cuidón, muerto. Tridón. Tres bajas, tres bajas. Lancer, qué buena, güey. Qué buena, pinche Lancer. Estoy viendo mecánico. Dos mecánico. Uno muerto. Falta otro. Muerto, muerto el otro. Sigue mecánico otro, güey. No, sigue otro, según yo. Venga. Yo lo agarro. Agárate, agárate el de diner, güey. Para que salgan en diner. No, güey. Sí, sigue en mecánico, güey. Ah, no. Acaba de spawnear, güey. Ya métete, pinche arca skill whore. Ah, no. Había otro. Yo me kill pink. Venga, güey. Ve, 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 güey. Ve tú que saliste en pinkies, güey. No te das la vuelta para acá. Ves que todo. No hay nadie, güey. Ahí están dos en nuestro blitz. Ah, ya ahora sí. ¿Cómo que no hay nadie, cabrón? Bueno, nos van a meter dos blitz seguiditos, güey. Más bien. Ya, tranquilo, tranquilo. Ya, ya tengo otra capa. Y tú, me metí muerto. ¿Qué pedo? No salió diner, eh, diner. Uno muerto mecánico. Pan te chida, güey. Pan te chida, pan te chida. Tanque de gas, tanque de gas, tanque de gas. Cabal de diner. Falta otro, eran dos. Ahí está el otro. Ahí está el otro. Se murió. Juan hit tanque de gas, tanque de gas. Muerto. No mames, güey. Muerto. Ah, madre, güey. Gas, gas, gas. Paso pan, paso pan. Let's go. Tanque de gas, tanque de gas, tanque de gas y camión de pound, güey. Camión de pound, arcs. Vamos a salud. Vamos a una red de pound, güey. Gas, gas, gas. Es de buena arcs. Otro, otro broken. Paso jeeps. Ahí, güey. Uno, gas. Ya muerto, hombre. El jeeps no sé a dónde se fue, güey. Se pasó pinkies. Qué pinches clases del blaggers. Qué pedo, güey. Está one shot. Bueno, ya muerto de pinkies. Ya la moté. Hasta donde ya me quedé te gustó. Jeeps de pinkies, jeeps de pinkies. Güey, pues es que se puso una clase de SMG, güey. Y este, trae lo que trae una R, güey. Pero en SMG... Jeeps de gas, güey. Paso broken, güey. Abajo de los jeeps. Ah, no, hombre. Por ahí anda uno, güey. Uno salto a Widon, güey. Uno salto a Widon. Mi, dale, mi, dale. Muerto de Widon, güey. Queda uno abajo de broken. Me mató, salió de él. Está bien, está bien. Sigan puñando. Ya, güey. Ya no nos alcanzan. Ah, 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 ah. Güey. No empiezan, ya. Pinche maricón. Pinche rape que te metí. Oh, esa triple. La fallé, güey. Ya vemos cómo falla la triple. Hay que pagar por esto. Ven acá. O te la pela. No empieces, güey. Ah. Te la pela, su perro. De hecho, no sé cómo no te moriste, pero va. Ah. Bueno. Es V of what? V of three. Oye. Oye.